Bueno, me quedo por contarles una novedad que ya la tienen publicada obviamente en el estape web que tiene que ver con una contratación que hizo el Grupo Clarín. El Grupo Clarín le contó ayer a sus empleados, a quienes... ¿Vieron que las empresas llaman a sus empleados colaboradores? Sí. Como si uno colaborara con la empresa. Bueno, si colaboro, dame algo. Ad honorem. Bueno, no. Los llama colaboradores pero son empleados. Bueno, ayer les comunicó a sus empleados una contratación y les dijo que contrató a Emilio Basavilbaso. Emilio Basavilbaso fue un funcionario muy importante del gobierno de Macri. Muy. Fue el titular, el director ejecutivo del ANSES. ¿Sí? O sea, de la caja más grande que tiene el Estado. Pero además fue el tipo que, mientras fue director ejecutivo del ANSES, la vació. Nosotros hicimos infinidad de programas junto con Roberto Navarro, junto con el compañero Seto Orlando, mostrando cómo iban vaciando el ANSES y puntualmente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que era un fondo que administraba básicamente un montón de dinero para invertirlo en emprendimientos productivos, que esos emprendimientos productivos generen trabajo, que ese trabajo genere aportes y que ese aporte vaya a la seguridad social. Era un círculo virtuoso diseñado en su momento por Amado Vudú, diseñado en su momento por Amado Vudú, que tuvo una gran gestión hasta que llegaron estos muchachos, que llegó Emilio Basavilbaso, y lo vaciaron en dólares, lo vaciaron. ¿Sí? Lo vaciaron a menos de la mitad en dólares. Bueno. Clarín acaba de contratar a Emilio Basavilbaso, y lo acaba de contratar como Chief Operating Officer. ¿Sí? Pasado a la Español, es el cargo más importante dentro de AGEA. AGEA es una de las empresas importantes del Grupo Clarín, la que maneja la parte editorial. Va a estar apenitas por debajo de la línea de accionistas. Esto va a ser a partir del primero de febrero. No, pensé que ibas a decir apenitas por debajo de la línea de pobreza, te iba a decir, no, que creo que va a ganar un sueldo un poco más grande, más importante. No, va a ganar un sueldo grande. Y yo cuando me enteré de esto, me vino la frase, ¿se acuerdan de la frase Roma no paga traidores? ¿Sí? Roma no paga traidores, pero paga servidores. Claro. Y paga servicios prestados. Y Clarín le está pagando, a mi entender, a Emilio Basavilbaso, un lindo servicio que le dio Emilio Basavilbaso cuando fue director ejecutivo de ANSES. Y es que Emilio Basavilbaso, desde el ANSES, durante el gobierno de Macri, le prestó, con plata del ANSES, 10 millones de dólares a Cablevisión, empresa del Grupo Clarín. Y no solo le prestó, a simple decisión, 10 millones de dólares, sino que se lo prestó en forma de la suscripción de obligaciones negociables. Eso es deuda. O sea, usaron plata a los jubilados para que se financiara el Grupo Clarín emitiendo deuda. Pero para colmo de los colmos, cualquier emisión de deuda, cualquiera, la del Estado y las empresas privadas, tiene una calificación de riesgo. ¿Qué es? Hay una empresa que te califica y te dice si vos, como empresa o como país, vas a poder devolverlo o no. Bueno, la calificación de riesgo que tenía la deuda emitida por Cablevisión era una calificación de riesgo alta. O sea, había riesgo de que esa empresa no le devolviera al Estado la plata que el Estado y que era plata para invertir en seguridad social, no para invertir en los negocios de Manieto y de sus socios. Todo esto está documentado, yo subí la nota al destape y están los documentos, por el cual, apenas arrancado el gobierno de Macri, el 26 de agosto del 2016, hubo una reunión del Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía y Sustentabilidad que integraba a Basavil Basso, que integraba como director ejecutivo del ANSES, que integraba otro personaje también interesante que es Luis Toto Caputo. ¿Se acuerdan de Toto Caputo? Ese también estaba en la reunión. Y estaba también Luis María Blaquier. Luis María Blaquier es obviamente parte de la familia Blaquier, cuya participación en esta reunión tuvo otro ingrediente, y es que, además, él era director de un fondo que tenía parte de las acciones de Clarín. O sea, el tipo era funcionario y le prestó plata a una empresa en la cual tenía acciones. Genio. ¿Sí? Por esto se inició una causa judicial que le inició el fiscal Gabriel Debedia. Gabriel Debedia estaba a cargo de la UFICES, que era una unidad fiscal especializada en justamente el control de lo que se hace con los fondos de seguridad social. ¿Qué hizo Macri cuando Debedia denunció esto? Denunció cómo habían vendido a bajo precio las acciones de Petrobras que tenía el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Cuando Debedia dictaminó que le habían quitado plata a los jubilados con una actualización que habían tirado para abajo, lo mandó a Basavilbaso a desarmar esa unidad fiscal de investigación sobre lo que estaba haciendo Basavilbaso. ¿Y saben quién denunció que Basavilbaso estaba desarmando la unidad de investigación y control sobre lo que hacía Basavilbaso? Lo denunció Guillermo Marijuán. El fiscal Marijuán, aquel que agarró las excavadoras y se fue a buscar el PBI perdido haciendo agujeros en la Patagonia. Palita Marijuán. ¿Sí? ¿Y por qué lo denunció Marijuán? Bueno, Marijuán había estado a cargo antes de Debedia de esta unidad fiscal de control de la seguridad social. Lo había sacado Gil Carbó en su momento porque Marijuán no hacía las cosas como se debía ahí, pero se ve que es un tema que le interesa. Entonces fue Marijuán y denunció a Basavilbaso por desarmar este organismo de control. ¿Y qué investigaba esta unidad fiscal del fiscal de Debedia? Entre otras cosas denunció como Basavilbaso, Blackier y Caputo le prestaron 10 millones de dólares a Cablevisión y además uno de ellos era direct accionista y además ese préstamo era de riesgo para los fondos públicos. Bueno, ahora, ahora traigo toda esta historia porque ahora Clarín, Roma, Clarín acaba de contratar a Basavilbaso. O sea, el mismo tipo que le prestó 10 millones de dólares de fondos públicos cuando era funcionario, ahora va a estar a cargo del presupuesto de AGEA, una de las empresas importantes del grupo Clarín. Roma no paga traidores, pero paga los servicios prestados.